Hola ganchilleras, iniciamos un nuevo año, deseo que les vaya muy bien a toda esta comunidad y que sus propósitos para este año se cumplan. Hoy vamos a tejer una vincha con aplicación de corazoncitos, las niñas y adolescentes la amarán. Espero que te suscribas al canal y compartas los videos. Ahora pasaremos a los materiales. Los materiales, hilo en color rosa clarito, rosa más intenso, lila, lana delgada, crochet de 3 milímetros, una tijera y una pistola con silicona. Comencemos. Vean, voy a trabajar con esta lana que tiene apariencia de hilo, es muy delgada y tiene cierto brillo también. Lo primero que haré es medir el contorno, el perímetro de mi cabeza, desde la nuca hasta la parte superior. Y haré tantas cadenas necesite según mi medida. En mi caso tengo 58 centímetros de diámetro. Las cadenas que voy a trabajar serán múltiplo de 6. Paso la lana alrededor de mi dedo, ingreso el crochet y paso. Y ahora tejeré las cadenas que necesite. Terminé las cadenetas, tengo un total de 104, múltiplo de 6 más 1. Ahora voy a levantar una cadenita y en el quinto punto, aquí tengo primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Hago una lazada y voy a ingresar el crochet. Voy a tejer un punto alto. Nuevamente una lazada en el mismo punto. Voy a tejer un segundo punto alto. La lazada en el mismo punto. Levanto una cadeneta. Voy a ingresar el crochet en el tercer punto, primero, segundo, tercero. Y aquí tejo un punto bajo. Levanto una cadena, hago una lazada y en el tercer punto, primero, segundo, tercero. Aquí voy a tejer tres puntos altos juntos. Uno, dos, tres. Levanto una cadenita y nuevamente en el tercer punto, ingreso el crochet y tejo un punto bajo. Uno, dos, tres. Así voy tejiendo esta fila. Nos encontramos más adelante. Vean, ya terminé esta fila. Tengo un total de dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, diecisiete motivos. Eso es en mi caso. Para la próxima fila voy a levantar tres cadenas. Uno, dos, tres. Volteo el tejido, hago una lazada y en el mismo punto voy a tejer un punto alto. Levanto una cadenita. Voy al grupo de los puntos altos que tejí en la vuelta anterior. Ingreso el crochet en el punto alto del centro y aquí voy a tejer un punto bajo. Levanto una cadena, hago una lazada, donde tejí el punto bajo, aquí voy a tejer un punto alto. Levanto una cadena, lazada en el mismo punto, tejo otro punto alto, cadena de separación, ingreso el crochet en el punto alto del centro. Y voy a tejer un punto bajo, una cadena, hago una lazada, voy donde tejí el punto bajo. Y aquí levanto un punto alto, cadena de separación, lazada en el mismo punto, un segundo punto alto, cadena de separación, voy al centro del grupo de puntos altos. Y aquí tejo un punto bajo, y aquí tejo un punto bajo, levanto una cadena, lanzada en el mismo punto, ingreso el crochet y nuevamente voy a iniciar la secuencia. Un punto alto, un punto alto, una cadena de separación, un punto alto, levanto una cadena, voy al centro de los puntos altos, y tejo un punto bajo. Así voy a ir tejiendo mi segunda vuelta, termino, nos encontramos más adelante. Estoy terminando esta segunda fila, aquí como ven hice un punto bajo, a la altura del punto alto central. Tengo la cadenita de separación, hago una lazada, y aquí, en este grupo de cadenas de la vuelta anterior, ingreso el crochet y voy a tejer dos puntos altos. Uno, lazada, y dos. Voy a tener un total de seis filas, aquí tengo dos, y voy a repetir por dos veces más este diseño. Voy a levantar una cadena, volteo el tejido, hago una lazada, y donde tengo aquí el punto bajo, voy a tejer tres puntos altos. Uno, dos, tres. Cadena de separación, ahora ingreso el crochet, donde está esta V de puntos altos, aquí tenía una cadena de separación, voy a ingresar aquí mi crochet, y tejo un punto bajo. Cadena de separación, hago una lazada, ingreso el crochet donde tengo el punto bajo, y nuevamente tejo mis tres puntos altos. Una cadena de separación, ingreso el crochet en la cadenita, al centro de los puntos altos, y aquí tejo un punto bajo. Cadena de separación, lazada, voy el punto bajo, y nuevamente tejo mis tres puntos altos. Voy a repetir esta secuencia doble, dos veces, esta y una vez más. Termino de tejer, y nos encontramos más adelante. Terminé la vincha, tengo un total de seis vueltas, lo que equivale a tres motivos, cada motivo consta de dos vueltas. Ahora voy a cerrar la vincha, inicié por aquí, este es el derecho, y este es el revés. Voy a tomar la vincha así, enfrento delantero con delantero. Voy a cerrar con puntos bajos. Introduzco el crochet en el primer punto. Aquí hago un punto deslizado. Levanto una cadena. Escondo la hebra, pongo por el derecho la vincha, y vean ustedes lo bonito que es este punto. Teniendo la vincha tejida, ahora voy a preparar el material para tejer los corazones. Ahora les enseñaré a hacer los corazoncitos, son mini corazones. Voy a tomar el hilo, lo paso por alrededor de los dedos, voy a ingresar el crochet, y esta hebra la paso hacia arriba. Ahora, estando así ya preparado este círculo, voy a levantar cuatro cadenetas. Uno, dos, tres, cuatro. Hago una doble lazada, ingreso el crochet dentro del círculo, y voy a tejer un doble punto alto. Lanzada, paso dos, lazada, paso dos, lazada, paso todo. Ya tengo mi primer punto alto doble. Doble lazada, paso dos, lazada, paso dos, lazada, paso todo. Doble lazada. Tengo tres puntos altos dobles. Ahora voy a tejer tres puntos altos. Hago una lazada, ingreso el crochet dentro del círculo, y tejo mis puntos altos. Uno, dos, y tres. Ahora hago nuevamente una doble lazada, ingreso el crochet, y voy a tejer un punto alto doble. Esta es la puntita del corazón. El corazón viene así. Esta es la parte de abajo. Hago una lazada, y ahora tejo tres puntos altos. Dos, uno, dos, tres. Jalo un poquito la hebra. Hago una doble lazada, y tejo tres puntos altos dobles. Uno, dos, y tres. Jalo más la hebra. Voy a levantar cuatro cadenas. Uno, dos, tres, cuatro. Si recuerdan al inicio, comencé con cuatro cadenetas. Ingreso el crochet dentro del círculo. Y cierro con punto deslizado. Aquí paso la hebra, y voy a jalar. Termino de cerrar el círculo, y ya tengo tejido el mini corazón. Voy a tejer dos corazones más, con el hilo rosita más fuerte, y el color lila. Termino de hacer los corazoncitos, y voy calentando la pistola con silicona. Nos encontramos más adelante. Ya están tejidos los corazoncitos. También ya está caliente la silicona. Aquí ya mucho depende de cómo quisieran agrupar los corazones. Por ejemplo, de esta manera. Así, seguiditos. O una curvita. Los voy a pegar así. Ya están pegados los corazoncitos. Nos encontramos luego para la presentación final. Si te gustó el video, dale like. Suscríbete al canal y compártelo. Estamos rumbo a los 6.000 suscriptores. Quiero comentarles que tengo un nuevo canal para las personas que les gustan las leyendas y mitos urbanos. Pueden buscarme como Leyendas Urbanas con Roxy. En la cajita de descripción les dejo el enlace. Nos vemos en los próximos días.